Y como está escrito en Proverbios 10.22 La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella Yo tengo la bendición y nadie me la va a tritar ninguno Me la va a robar guerreando, la voy a pelear Ahí yo tengo la salvación y nadie me la va a quitar ninguno Me la va a robar conmigo, pa'l cielo se va Porque ella tiene un valor incalculable Jesucristo me la dio a precio de sangre Él se hizo pobre para hacerme rico Muchas gracias, muchas gracias Jesucristo A la adulterio le digo no, a la fornicación le digo no A la mentira le digo no, porque yo soy un hijo de Dios Al pecado le digo no, 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 no Al pecado le digo no, 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 no Yo tengo la salvación y nadie me la va a quitar ninguno Me la va a robar conmigo, pa'l cielo se va Música Nos gozaremos y nos alegraremos en la presencia del Señor Jesucristo es el Señor Música De parte del enemigo nunca la vas a encontrar Porque el vino a destruir, a robar y a matar Música Ay, pero soy un bendecido en mansiones celestiales santas Yo con Jesucristo por toda la eternidad Música Porque ella tiene un valor incalculable Música Jesús Cristo me la dio a precio de sangre Música Él se hizo pobre para hacerme rico Música Muchas gracias, muchas gracias Jesucristo Música Al adulterio le digo no Al resentimiento le digo no A la madura le digo no Porque yo soy un hijo de Dios Al pecado le digo no, 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 no Al pecado le digo no, 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 no Yo tengo la salvación y nadie de la banquita aquí puto Me la va a robar conmigo, pa' el cielo se va Gracias por ver el video